¡Ja, ja, ja! ¡Vallar Internacional! ¡Se luce el huancabelicano de oro! ¡Primi! ¡Vamos Dani! ¡Ector y Pony Guamadí! ¡Burrito Sarase! ¡Isa Juan Guayo! ¡Judy Romero! ¡Vamos bailando, sí señor! Trencito pasajarito número 50 Trencito pasajarito número 50 Llévame, llévame con mi anáñahui Llévame, llévame con mi anáñahui Trencito pasajarito número 50 Necesito pasajarito número 50 Llévame, llévame, comilla, naña, güey Llévame, llévame, comilla, naña, güey ¡Vamos, Jaime! ¡La gente buena de Castro, mi reina! ¡Lirca y Angaraes! ¡Este clásico de oro! ¡Compañero internacional! ¡Vamos todos bailando! ¡Vamos todos gozando! ¡Vamos todos bailando! ¡Vamos todos bailando! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Goza, goza! Oye Vicente Jaime El Pajla Vamos ahora Juancito Taipia, Pumaita y Esposa Goza, 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 goza Para que baile Marilu y Lujosa Arturo y Foilán Taipa Son los dioses para gozar Son los dioses para bailar Son los dioses para chetear El Pajla E si 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 Gracias.